¡Muy buenas a todos chavales! ¿Cómo estáis? Aquí en Trozo de Nuevo y estamos en el primer tutorial que voy a hacer para el canal. Este tutorial va a consistir en el levante de rodilla o levantada de rodilla. También yo lo llamo toque con la rodilla ¿vale? Porque yo lo aprendí así. Es un truco para fútbol sala que bueno, también nos vale para fútbol 7 o fútbol 11 pero no es tan habitual. En fútbol sala es mucho mejor. Así que nada, espero que apoye este primer tutorial y vamos con el vídeo. Bueno chavales, pues este truco consiste en hacer lo siguiente, lo anterior que habéis visto justo en los vídeos. Así que tendríamos que hacer una serie de cuatro pasos bastante fáciles pero es un truco que si te sale bien es muy efectivo. El primer paso obviamente sería tener el balón en el suelo yo creo que haciendo toques es bastante menos cómodo ¿no? Pero si tenemos el balón en el suelo sería algo así como... primer paso sería tener el balón en el suelo y levantarla a la altura de nuestra cintura más o menos así, más o menos, pero más hacia ti o sea, tienes que tener el cuerpo recto y tenerlo aquí y más o menos que se levante a esta altura. Así que ese sería el primer paso y lo vamos con el segundo paso. Y bueno chavales, segundo paso muy importante este ya sería el definitivo para poder hacer bien el truco ¿vale? Ya os he dicho que el primer paso sería levantarla ¿vale? Sería algo así, algo así. Cuando tengamos más o menos la altura de nuestra cintura tendremos que meter la rodilla, ese es el paso fundamental sería meter la rodilla tal que así justo ahí ¿vale? Ahora yo la he puesto muy baja pero sería algo así, tal que así. Y para que lo entendáis bien voy a hacer el movimiento casi entero sería levantarla y meter rodilla o sea, justo aquí para que luego la coloquéis y peguéis con vuestra pierna buena. En este caso si sois zurdos pues tendréis que levantarla con la izquierda y darle igualmente con la rodilla derecha ¿vale? Yo no soy porque soy un pata a palo pero bueno, sería algo así ¿verdad? Sería algo así y levantamos y vamos con la rodilla ¿vale? Así que el movimiento entero es mucho más difícil hacerlo pero si hacéis este paso de rodilla bien el último paso va a salir perfecto así que vamos con él. Bueno chavales, aquí el tercer y último paso ¿vale? Ya sería rematar a puerta obviamente sería el que os he dicho después de levantarla y darle con la rodilla o sea, sería algo así ahí ya sería pegarla ¿vale? Así que lo voy a hacer dos o tres veces seguidas después vamos a ver clips otra vez con un poquito de música para que no os aburráis así que ese sería el tercer paso ¿vale? Simplemente son tres pasos muy fáciles y si sabéis hacerlo bien creo que es algo muy bueno digamos para su colsal así que sería algo así levantamos y pegamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.